¡Oye! ¿Qué pretendes, Mirika? Me di cuenta que es mi forma de jalarme de las greñas con alguien. No me espanta, ni me avergüenza declarar mi amor. Pero hace poco morías de vergüenza. Es más, no espero que salgamos enseguida. Voy a llevarte serenata todas las noches, hasta que tu amor sea mío. Oye, Mirika. Sigo sin entenderte. ¿Pero por qué? Dijiste que nunca te gustaría un cretino que sale con dos chicas. ¡Ay! Esas burradas tuyas, de veras. ¿Ah? Y entonces, ¿por qué te gusto? Porque... me pareciste chido. ¿Es porque salgo con dos? ¡Claro que no! Y entonces, ¿por qué? Es que... el otro día... ¡Pienso protegerla a toda costa! Estuviste bien chido cuando me salvaste de... mi padre. ¿Sólo por eso? ¡Cállese el hocico! ¿Cualquiera te habría ayudado en esa situación? No puedes enamorarte por algo así. ¡Eso no es verdad! Además, no solo es eso. Intentaste pagar el monto en lugar de Saki y Nagisa. ¡Trabajaré para pagarte! ¡Cualquiera lo habría hecho! ¡Claro que no! La verdad es que eres medio rarillo. ¿No es más raro que te gusta un tipo que sale con dos chicas? Tienes razón. Pero sin importar lo que digas, la verdad es que me lates un buen morro. Me enamoré de un maldito mujeriego que para acabarla es un estúpido. Mirika, escucha. Tengo las manos llenas asegurándome de que Saki y Minase sean felices. Lo siento. Olvídate de mí, por favor. ¡Oblígame, perro! ¡Naoya! ¡Naoya! ¡Que me guste! ¡Es asunto mío! ¡Mi... Mirika no seas violenta! No pienso quedarme de brazos cruzados, ¿oíste? ¡Ya sé! ¡Te ayudaré a encontrar un novio! ¡Ay! ¡Pero eres bien necio, güey! Me la paso pensando todo el méndigo día, todas las méndigas noches en ti. Cuando veo el solecito asomándose por mi ventana, pienso en ti. Veo tu cara en mi casa, en la escuela, al grabar videos. Me la paso preguntándome, ¿qué es lo que estás haciendo? ¡Quiero saber en qué piensas! Y me irrita pensar que podrías estar revertiéndote con Saki y Nagisa. Y también... me entristece... ¡Chingada madre! ¡Quien! ¡준... ¡Ja! ¡Aaah! 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 Puede que con esto a ti también te cueste dejar de pensar en mí. Ay, a ver si aprendes. Y ese fue mi primer beso. Milika. Y que te quede bien claro. No pienso compartirte con esas gatas rompehogares. Si quieres salir conmigo, tendrás que dejar a Saki y a Nagisa. Será solo para mí. Adiós. Naoya sale con otra, además de Saki Saki. Ay, virgencita chula, perdóname. Además de declararme, le lo besé. ¡Suscríbete al canal!